Hola, te doy la bienvenida a mi canal, soy Auri Gatarot y hoy vamos a hacer una canalización para los que estáis en conexión con el alma llama gemela para ver qué es lo que tendría que deciros el mensaje de las cartas a día de hoy para vosotros. Bueno, voy a ir rápidamente a ello porque no quiero demorarme mucho, quiero que no durmáis cuando yo hablo, así que vamos directamente a ver cuál es la canalización y cuál es el mensaje de las cartas a día de hoy de parte de tu alma llama gemela. Venga, vamos a sacar primero como siempre un arcano mayor, después vamos a sacar el Osho Zen y por último vamos a dejar que hable el tarot. Me quieren saltar ya, pues mira, me salto, la vamos a dejar así. Venga, vamos a darle la vuelta a las cartas, bueno, me sale la carta del emperador y la carta de la transformación, ¿vale? Tu alma llama gemela ahora mismo está pasando por una transformación muy fuerte en su vida, está pasando por una serie de cambios que ya llevan sucediendo bastante tiempo, pero que ahora está sintiendo mucho más fuerte. En cuanto a su situación respecto a ti, el emperador me habla de que sigue en sus 13, es decir, esta persona si no se movía antes, no dice nada, pues sigue sin moverse, sigue bastante rígido, bastante frío, bastante haciendo las cosas a su forma. Lo veo una persona que le gusta mucho llevar las riendas de las relaciones y hacer las cosas como le gustan, ¿no? Es como un poco así severo o severa y ahora mismo es como que no se mueve de su posición, ¿vale? Lo que pasa es que esta carta de la transformación, que también es la carta de la muerte, me está diciendo que está pasando por una sacudida interna bestial muy fuerte. Ese despertar al fin tiene que llegar y es como que está empezando a levantarse de esa silla, ¿no? A levantarse de ese trono para hacer algún tipo de movimiento y como que estas bases que tiene establecidas de su forma de ser, de su forma de pensar, es como que están moviéndose, ¿no? Es como moverse los cimientos de su vida en general. Entonces veo personas, por ejemplo, si esta persona está en pareja, es como que viene un cambio grande. Si esta persona no está en pareja, ahora mismo también viene algún cambio grande. Es como que se le avecinan cambios además de raíz, ¿no? Como cambios... Uy, se me cayó esta. Yo las dejo si se me caen, ¿vale? Las vamos a ir poniendo aquí. Venga, vamos a ver. Vamos a ir sacando cartas. Me salió primero la sota de oros. Después tenemos el caballero de bastos. Tenemos signos de tierra, tenemos signos de fuego. Perdón, aquí vamos a ver. Seis de oros. También veo bastante tierra, ¿no? Puede ser tú o puede ser tu persona. Tu alma llama gemela, puede ser tierra. Pero me salen ya bastantes signos de tierra y un virgo aquí también. Más tierra todavía el ermitaño. Lo que me están diciendo las cartas básicamente es que esta persona respecto a ti ahora mismo está... Si no tenía comunicación contigo, sigue en ello. Sigue así. Está una persona que está como mirando mucho al pasado, como intentando solucionar muchos problemas. A lo mejor creo que puede tener problemas financieros ahora mismo y que esté intentando solucionarlos también. Eso ya aparte de vuestra relación y de vuestra conexión, creo que es una persona que ahora mismo necesita poner sus cuentas en orden, como que le falta algo. Incluso hay algunas de las personas que me estáis viendo que vuestra relación puede estar eclipsada básicamente porque ahora mismo financieramente esta persona no puede o está intentando encontrar los medios para sanear sus cuentas, para ver hacia dónde puede hacer algo. No creo que quiere hacer mucha... Es como que quiere poner en acción sus cuentas o sus finanzas para poder hacer algún paso hacia adelante. Lo veo como que no se acaba de mover pues básicamente por muchas razones, pero sobre todo pues porque ahora mismo las finanzas no le acompañan. Si tiene trabajo ahora mismo no le está yendo demasiado bien o si no tiene trabajo pues no acaba de encontrar, ¿ok? Entonces esta persona es como que le falta así. Cinco de copas, el cuatro de bastos, la muerte. Otra vez me habla de la transformación. Además me han salido cartas muy... Ahora ya me está hablando un poco más de cómo está en su corazón, ¿vale? Su corazón sigue estando ligado a ti. Además el cuatro de bastos es la carta de las llamas gemelas, ya sabéis. No veáis si está de pie o al revés porque yo ya sabéis que hablo de la carta en sí, no veo cómo está. Pero sí que veo también que esta persona ahora mismo está como muy oscura, en una oscuridad bastante grande. Son cartas que me han salido casi todas al reverso y ya sabéis, yo suelo leerlas al derecho, pero aquí lo que me están diciendo es que esta persona está pasando una transformación y un duelo bastante fuerte y prolongado porque la carta de cinco de copas en este caso me está hablando de un duelo doloroso, valga la redundancia, de una situación que lleva bastante tiempo, como que no se mueve, como que también le pesan las cosas que hace o dice, como que ahora mismo no es capaz de ver un adelante, ¿no? El cuatro de bastos me está hablando, ya sabéis, si me habéis visto en otros vídeos, para mí el cuatro de bastos es una de las cartas significativas de llamas gemelas. Aquí esta persona sabe de esta conexión, está empezando a darse cuenta, lo que pasa es que no quiere verla. Me ha salido al revés y lo que yo creo es que esta persona siempre ha sentido esta conexión, siempre lo ha sabido. Lo que pasa es que siempre le ha dado la espalda por este miedo. Además, fíjate la muerte como se aleja, le está dando la espalda. Lo que pasa aquí, esta transformación que yo veo, sobre todo en unos casos bastante marcados de no haber estado hablando durante bastante tiempo o no haber tenido contacto, me marca que esto cambia, que esto tiene que cambiar próximamente, en los próximos, yo diría en un mes, ¿vale? No, porque me salen bastantes oros y cuando a mí me salen muchos oros significa que el tiempo es lento, todas las cosas pasan lentos. Me salen también bastos, que son las ganas de querer, de accionar, de querer ir más rápidamente, pero es que no puede. Creo que es por eso que he dicho antes, porque tiene como algún problema financiero o algún problema de su entorno que le impide cómo avanzar, ¿no? Esta muerte le está dando la espalda ahora mismo a este dolor, también a la conexión, pero a la conexión que él ahora mismo no quiere ver, porque él o ella, perdón, porque esta persona quiere verlo. Lo que pasa es que no acaba de salir de su penuria, ¿no? Como que le faltan cosas por hacer y por decir y por... no sé, le faltan muchas cosas a esta persona. El juicio me habla de las vueltas, lo vuelvo a decir. El mago de los nuevos inicios. Y por último el siete de copas. Yo creo que están planteándose las posibilidades de qué es lo que puede hacer como para alejar, para acercarse a vosotros a vosotras. El juicio me habla de la carta de las vueltas, de renacer relaciones de las cenizas, además relaciones bastante muertas que se daban por perdidas. El mago me está diciendo también, ojo, puede ser un inicio así un poco ficticio. Es como que esta persona da un paso hacia adelante y no acaba de concretar y entonces termina como, por muchas ganas que tenga de dar ese inicio, este nuevo comienzo, es como que no acaba de dar un paso firme, ¿no? Esta persona tiene muchos fantasmas en su cabeza. Cuando yo veo el siete de copas, es la carta de por unos lados, por un lado, perdón, me sale de que tiene una conexión muy fuerte mental con vosotros, de que siente incluso a veces los pasos que dais, las cosas que sentís, las cosas que os hacen mal o las cosas que os hacen bien. Es como que tenéis una conexión ahí mental. No la llamamos telepatía, pero sí que hay una conexión muy fuerte mental y es como que hay una empatía entre vosotros muy fuerte. También me habla de todas las posibilidades que quiere abrir en su vida, pues para poder hacer un paso adelante y que no sea un paso en falso. Porque yo, para mí, el mago realmente sí que es un paso hacia adelante, es un nuevo inicio, pero siempre veo ahí este pequeño... Pues eso, el mago es la persona que hace ilusiones, ¿no? Como que hace las cosas y que realmente al final se acaban evaporando como un espejismo. Entonces, esta persona es así, es muy cambiante, es alguien que no acaba de dar un paso en firme, es alguien que le gusta mucho hacer las cosas a su forma, ¿no? Entonces, es como que a vosotros os tiene ahí en la espera, en saber qué va a pasar en este periodo de ermitaño que ya lleva mucho tiempo sin comunicación o sin dar un paso adelante o sin, pues, concretar cosas, ¿no? Entonces, así es como os veo a la espera, esta espera ahí, el colgado, vamos a ver qué me sale aquí, el ocho de copas y los enamorados. Fijaos, yo aquí veo en muchas de vuestras situaciones, veo que hay otra pareja o que hay alguien por ahí, una pareja relación cárnica, en la cual ha estado mucho tiempo como el colgado me habla, pues, incluso sacrificio, ¿no? Como que esta persona ha sacrificado vuestro amor, se marchó de allí con dolor de vuestra situación, empezó algo pensando que podría tener algo, pues, con otra persona, porque ya sabéis, las almas de amas gemelas les encanta huir, pues, pensando que todo va a irse de rositas y al fin y al cabo, al final todo es un desastre, ¿no? Para una parte y para la otra. El colgado me está diciendo que la situación está muy estancada con esta pareja, que aquí los enamorados me dice, pues, eso, la tercera persona que existe, que tiene que hacer una decisión y que está pensando marcharse de ahí. El ocho de copas también me está diciendo que está pensando darle la espalda a esta relación cárnica, en la cual ya lleva mucho tiempo y que piensa que ya ha sacrificado demasiado tiempo en esta relación. Los enamorados también me habla de que aquí hay sentimientos por ambas partes, por vuestra parte, y la otra persona también está enamorada de él o de ella. Ahora mismo, si dejara a la otra persona, esta otra persona se quedaría devastada. Ahora mismo pienso que está con esta persona. En unos casos, voy a abrir abanicos porque soy bastantes personas, entonces. En unos casos veo que en esta relación sí que había sentimientos durante algún tiempo, pero que pararon y que ahora mismo él o ella no sabe cómo marcharse de ahí porque podría hacerle daño a esta persona y tampoco quiere, ¿no? Tampoco quiere. Es como que está sacrificando vuestro amor por el de esta persona, como vuestro sufrimiento por el de esta persona, cosa que no es de ningún modo bonito ni bueno, pero es así. En otros casos veo que hay una relación con esta persona que lleva mucho tiempo estancada, que él o ella ha pensado marcharse de ahí hace ya bastante tiempo y que no lo ha hecho por dudas que ha tenido, ¿no? Porque los enamorados también me hablan de tener muchas dudas, de no saber si marcharse es una buena opción, porque tampoco sabe lo que le espera en el otro lado, ¿no? Es como que es una persona... En este caso es un poquito egoísta porque no quiere dejar algo que ya tiene, como dicen por ahí, más vale un pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Pues es lo que está haciendo ahí. Está como en una relación sin que quede ya casi amor, sin que ya casi haya sentimientos, en una relación de colgado, de que no se puede mover, pero es una situación que no se puede mover porque él o ella mismo se lo ha impuesto, porque le da miedo alejarse de donde está porque no sabe qué le espera en la otra parte, ¿no? Lo que me dice también la situación ahora mismo es hacia vosotros, siente que os debe una explicación, siente que debería comunicarse, que debería, ¿vale? Porque esta persona del emperador al fin y al cabo es la que amarra y dice no, no lo hagas, pero dentro de sus sentimientos piensa y sabe que debería daros una explicación o que os debe una conversación que todavía no se ha dado y que a lo mejor estáis esperando desde hace mucho tiempo. Entonces esta persona sabe que si a lo mejor viene ahora a daros explicaciones, ya es demasiado tarde y tampoco quiere que le den con la puerta en las narices. Es alguien bastante, un poquito cobarde, es un poco así, ¿no? Como he visto, signos de tierra, signos de agua me salen por algún lado, pero sobre todo veo tierra, fuego y algún agua, ¿vale? De momento no veo mucho aire aquí. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. ¡Buah! Esa torre ahí. Esta persona va a dejar a esta pareja. Lo veo clarísimo ya. Cuatro de oros. Esta persona, no sé si lo va a hacer ya, ahora os diré más tarde, pero esta persona ya tiene la decisión tomada de dejar a esta persona. Porque ya el tiempo ha pasado, ya ha sido demasiado tiempo. Piensa en muchos casos esta persona que está con él, su pareja kármica, es una persona un poco egoísta. El cuatro de oros me habla de quererlo todo para uno mismo, de pues también eres mío, no te suelto, por eso mismo está en situación de colgado. Pero yo creo que está llegando a un punto y por eso me sale la transformación y el emperador también hay como arquetipos iniciales. Me está diciendo que esta persona se está cansando de esta situación y que tiene que cambiarla, tiene que hacer un cambio muy grande en su vida. El emperador también me habla de, por un lado, esa rigidez hacia vosotros, pero también esa determinación en tomar esta decisión que tanto tiempo le ha costado tomar. También veo con el ermitaño aquí, claro, ahora estoy viendo la gran pantalla, ¿no? Es como que ya veo una película aquí ahora mismo. Este ermitaño me está diciendo que ha tardado mucho tiempo en pensar, en meditar y en saber qué es lo que tiene que hacer. Porque, como he dicho, es una persona que a lo mejor tiene problemas financieros o podría tener problemas financieros también con esta pareja kármica si la dejara, ¿vale? En algunos casos es posible que tengáis o que tengan ahí ahora mismo, pues, finanzas, economías y cosas ahí por medio, pues que si fuera una separación, si están legalmente casados, por ejemplo, podría tener algún tipo de problema, ¿vale? Eso también lo puedo ver. Pero esta persona ha tomado ya esta decisión, o sea, es que la decisión está clara. ¿Por qué? ¿Por qué no aguanta más? No quiere seguir como poseído por esa persona porque se piensa que es un regalo, una cosa que hay en su casa y que ya no hay sentimientos entre ellos. Él o ella ahora mismo piensa que es un florero en casa de esta persona, tal cual. Es que me viene así. Entonces, en casa de esta persona o en manos de esta persona, como vosotros lo queráis ver, ¿no? Pero esta persona está ahora mismo atada, no quiere seguir así porque ya es como que se ha cansado, ¿no? Como que ha dicho, no puedo más. Lo único que le ata son estos problemas financieros que yo veo aquí o también problemas financieros suyos, ¿no? O problemas de entorno, de su familia o de algún tipo de algo que le ata y no le termina de dejar, pues, hacer este paso, ¿vale? Dejadme ver más cartas. Voy a sacar, a barajarlas. Uy, a ver si me dejan salir. Dejadme ver. Respecto a esta kármica, las personas que tengan pareja, dejadme ver porque me ha dejado así un poco que tengan pareja esta kármica. Vamos a ver qué nos dice sobre esta kármica porque tengo que ver más. Tengo que saber qué va a pasar aquí. Ahora, vamos allá. Cinco de copas. Y es que aquí tienen dolor y ya están en modo... Hay veces que ni se miran. Es que fíjate, el emperador otra vez. Ha tomado la decisión. Le está dando la espalda aquí a todo, ¿no? Esta persona está cansada de estar ahí. El seis de espadas. Esta persona se va de ahí. Se va. Se va porque está cansado o cansada de esta pena. Además, el cinco de copas es de extrañar o de estar en duelo. No está bien. No le gusta esa relación. Necesita algo. Y yo creo que ese algo es que sabe que vosotros tenéis aquí esta conexión tan fuerte y no se va y acaba siempre volviendo y volviendo y dándole vueltas a lo mismo. Entonces, esta persona ha tomado la decisión. Doble emperador aquí me está diciendo que la decisión está en firme. Se va. Seis de espadas es irse hacia otro lugar, ¿vale? Está muy cansado, muy asqueado o asqueada de esta situación, de sentirse como una marioneta con esta persona. Así es como lo veo. Una marioneta. Lo veo como una marioneta. Un pelele. Un títere en manos de esta persona. Dos de copas. Se va hacia su alma gemela. Es que aquí está. Este seis de espadas se va hacia su alma gemela. Ahí os tiene. Y el rey de espadas. El rey de espadas me habla de que esta persona ha pensado muchísimo esta situación. Ya os digo que lleva mucho tiempo pensándolo. Que lo va a hacer desde la mente. Ya el corazón es otra cosa. Porque esta persona sabe que vosotros estáis ahí. El dos de copas es la carta otra vez de alma y alma gemela. Esta persona se va hacia esa conexión. Lo ha pensado muchas veces. Va a poner la ley del hielo a esta otra persona. Y se va hacia su alma gemela. Esta kármica no va a durar mucho tiempo. Ya os lo digo. Esta persona no va a durar mucho tiempo en su vida. ¡Hopla! Venga, quiero saber más. Ahora ya me está quedando un poco más claro. Quiero saber los tiempos. Cuatro de copas. El nueve de oros. Y el as de oros. Vale. Otra vez me salen oros. Ya sabéis que cuando los oros salen... Aquí hablamos de meses. ¿Vale? De meses todavía. Aquí no va a ser rápido. Pero viene así. Fijaos. Esta persona va a estar un tiempo dejado de la mano del amor. Digamos. Cuatro de copas. Es como que no. No quiero parejas. Dejo a esta otra pareja. Pero ahora mismo voy a estar un tiempo conmigo mismo. El nueve de oros. La carta del solterito enterito. De estoy bien. Estoy autosuficiente. Me abastezco solo. Intento que mis finanzas aumenten para estar mejor. ¿Vale? En el caso de esto que he visto antes. Que hay una persona aquí que necesita poner sus finanzas en orden. Y después me llega el as de oros. El as de oros es esta oferta. Digamos. Son de paz. Vengo a ti. Te ofrezco este oro. Te lo ofrezco todo. No es un as de copas. Como sería. Te ofrezco mi corazón ahora mismo. No, no. Esta persona viene contiento. Viene con cuidado. Porque no. Como he dicho antes. No quiere. Encontrarse con la puerta en las narices. Entonces. Esta persona viene aquí a hacer una oferta. Después de haber estado un tiempo. Pues tal vez. Solo o sola. ¿Vale? Si ahora mismo está en pareja. Esta persona tendrá que pasar un tiempo. En soledad. Antes de ir hacia su alma gemela. Este dos de copas que hemos visto aquí. Va a estar así como rechazando un poco. Tanto el amor por un lado. Por el otro. Va a estar así como intentando ser uno mismo. Ser feliz consigo mismo. Autosuficiente. Auto. Pues auto todo. ¿No? Financieramente estable. Económicamente bien. Y me llega este as de oros. Que es esta oferta. Incluso creo que esta persona va a poner realmente. En orden sus finanzas. O su vida. ¿Vale? Y entonces es cuando llega. Ya digo. Meses. En algunos casos incluso podría ser más. Porque los oros. Los oros vamos muy lentos. Y vamos tal. Pero la decisión de dejar a esta kármica. Está tomadísima. Solamente le falta ejecutarla. Dejadme ver algo un poquito más. Quiero saber. O sea. A esta kármica le quedan los días. Pero contadísimos. Contadísimos. Reina de oros. Diez de copas. Y por último. El tres de bastos. Esta persona. Cuando veo la reina de oros. Es la otra persona. Para mí. Ya sabéis. Cada tarotista. Tiene también su propia codificación. Aparte de los significados. De las palabras. Esta persona va a ponerle un poco de impedimentos. ¿Vale? Esta persona dice. No, no. Tú eres mío. El diez de copas. Es mi familia. Lo tenemos todo. Juntos. Yo no voy a dejarte ir así. Pero esta persona se va. El tres de bastos. Es miro al futuro. Además. Fíjate. No quiere mirar a este futuro así. Con esta. Pues esta pena. Quiere mirar al futuro así. Quiere mirar nuevos. Nuevos caminos. ¿Vale? Ya os digo. No os fijéis aquí. En si están al revés o al derecho. Para mí. Cada persona es así. Cada carta es una carta. Y yo os digo. Que esta persona. Su kármica. Le va a poner. A prueba. Le va a poner trabas. Es como que. Piensa realmente. Que es de su posesión. Creo que es una persona. Pues. No es que sea posesiva. En algunos casos. Puede incluso. Que sea hasta una buena persona. Pero. Es como que. Pues es suyo. O suya. Tal vez sea su pareja. Su marido. Desde hace tiempo. O mujer. O sea. Esposo o esposa. ¿Sabéis? Puede que sea ya una relación. Bastante anclada. Pero en los casos. Que no sea una pareja. Ya de hace mucho tiempo. Es como que esta persona. Siente. Que es de su posesión. Incluso. Algunas veces. Incluso. Ha pensado. En alguna treta. O alguna. Hacer algo malo. Para que esta persona. Permanezca con ella. O con él. Entonces. Por eso veo aquí. Que va a venir un poco de tiempo. Porque es eso. Tal cual. Esto es para las personas. Que están en pareja. ¿Vale? Si no tienen pareja. En vuestra llama gemela. Alma gemela. Lo que tiene que hacer. Únicamente. Es poner en orden. Su vida. Y sus finanzas. Y pues. Todo. En general. Vamos a sacaros. Dos o tres oráculos. Y un poco de Delfos. Delfos me gusta mucho. Para canalizar. Y ver. Qué es lo que sienten. Estas personas. A día de hoy. Ahora mismo. Esta quiere salir. La tentación. Si es que. Aquí. Lo que yo veo. Es que por ti. Siente pasión. Lo siente todo. El regalo. Venga. Vamos a ver. Qué más veo. Tímido. Amor. Esta persona. Viene lenta. Viene lenta. Pero siente por ti. Un amor. Que no cuenta a nadie. Siente que tiene que. Pues eso. Poner su vida. Pues. En cauce. Poner. Las cosas sobre la mesa. Su vida ahora mismo. No está bien. No está sintiéndose nada bien. Donde está. Necesita salir de ahí. Tiene que elegir. Tiene que elegir. Además. Esta persona. Piensa. Piensa que. Vosotros. En su vida. Sois un regalo. Es como que. Sois la tentación. De su vida. Habéis sido como un regalo. Conoceros. A vosotros. Ha sido un regalo. Para esta persona. Ahora mismo. Necesita tranquilidad. Y necesita salir. De donde está. Creo que ahora mismo. No se encuentra nada bien. Tiene que hacer esa elección. No es como que. Esta persona. Va a salir de ahí. Y además. Lo tiene que hacer. Lo ha decidido ya. Lo único. Es. Que tiene que ejecutar. Vale. Y las cosas. Pues puede que se le pongan. Un poco así. Por el medio. Pero. Va a ser así. Vale. Venga. Un último consejo. O dos. Las que quieran salir. Yo voy a hacer. Del oráculo. Así para vosotros. Fíjate. Parar. Aquí me dice. Que la situación. Ahora mismo. Entre vosotros. Esta parada. Que tenéis que estar así. Un tiempo. Vale. Que esta persona. Cuando salga de esta relación. Va a tomarse un tiempo. De pensar. Pero después. Viene a este nuevo encuentro. Aquí me viene. Parar. Para volver a comenzar. Lo que me está diciendo. La frase. Así que estoy viendo. Es. Paramos. Para volver a comenzar. Además. Es un número uno. Es el reinicio de todo. Vale. Entonces. Así es como veo las cosas. Con vuestra alma llama gemela. Espero que os haya gustado la lectura. Si os ha gustado y os ha resonado. Me podéis dejar un like. Me podéis dejar un comentario. También de vuestra situación. Y si os queréis suscribir. Pues yo encantada de teneros por aquí. Venga. Un beso grande. Chao. Chao.